Los argumentos, por llamarle de alguna manera, que se han expuesto en un documento presentado por el Partido Socialista, registrado en el Congreso de los Diputados, del cual informábamos el otro día en Libertad Digital, argumentos con los cuales lo que está planteando en estos momentos es que se expulse del juego democrático a Vox, eso pide, Pedro Sánchez, eso pide el Partido Socialista, y los argumentos básicamente son los siguientes. En el fondo lo que están buscando es una ilegalización, de momento lo que piden es un pacto de Estado para aislarle, que provocaría dos efectos, uno, sacar del juego democrático a Vox, dos, que el Partido Popular no pudiese gobernar. ¿Quién sale ganando? El gran faraón Pedro Sánchez. Se convierte en una especie de prolongación, este que dice que tanto odia las dictaduras, pues empieza a parecerse eso, una prolongación de mandato un tanto sospechosa. Pero bueno, vamos con los argumentos que él da. Dice literalmente que es un partido Vox, que está lanzando en estos momentos un discurso de odio, yo, sinceramente, yo no he escuchado absolutamente nada. ¿Poner en duda una ley, la ley de violencia de género? ¿Desde cuándo no se puede poner en duda una ley? ¿Desde cuándo no se puede poner en duda una ley? ¿Qué estamos? Entonces, en una dictadura, es decir, un gobierno saca adelante, una opción ideológica saca adelante una ley, y los demás nos tenemos que callar. Es decir, ¿ese gobierno es dictatorial? Bueno, pues que tú pongas en duda una ley, no los derechos, no derechos de los hombres, no derechos de las mujeres, no derechos de los homosexuales, no, 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 no. Que tú pongas en duda una ley es lo más democrático que pueda haber. Bueno, es que en la ley del gobierno no se respetan los derechos de los hombres, por ejemplo. Ahora hablamos de eso. Él habla de discurso de odio. A ver, él está pactando con Bildu y con Esquerra. O sea, Bildu es un partido proletarra. Bildu no se ha arrepentido de los asesinatos de la banda terrorista. No ha pedido perdón por los asesinatos de la banda terrorista a ETA. ¿Pero de qué nos está hablando este señor? Pacta con Esquerra. Esquerra está lanzando en estos momentos un discurso de que van a volver, que o se les da el referéndum o van a volver a intentar fraccionar y pisotear la Constitución. Eso no es un discurso de odio. Están marcando a los niños en las escuelas. No les permiten ejercer su derecho a ser educados en español y a mostrar su españolidad. No lo permiten. En las calles no lo permiten. Son partidos que siguen contando con el respaldo de los CDR y de Tsunami Democrático, que son grupos violentos en las calles. De acoso, de hostigamiento e incluso de ataque a negocios y a personas que muestren su libertad de expresión en Cataluña. Y estos hablan de discurso de odio. Hablan de que están literalmente cercanos a partidos nazis. O sea, es que no hay contraargumento. Es que se lo ha inventado y punto. Este hombre que habla de las noticias fake se lo ha inventado. Punto. Si tuviesen una sola acusación la habrían llevado a los tribunales porque los partidos nazis están prohibidos. ¿Por qué no lo llevan a los tribunales? Porque no se lo creen ni ellos. Hablan de que forman parte de movimientos fascistas. No da un solo argumento. Hablan de que atacan a las mujeres. Vox en estos momentos está pidiendo penas más duras por abusos y por agresiones. Pide la cadena perpetua. ¿Pero cómo que está atacando a las mujeres? Pero si está pidiendo condenas mucho más potentes que las que pide el Partido Socialista o Podemos por las agresiones a las mujeres. Lo que no quiere es que el dinero extraído de las familias vía impuestos acabe no en la defensa de las mujeres. Sino en una megaestructura de chiringuitos donde lo único que se está pagando en estos momentos son la estructura de los mega chiringuitos. No se está pagando nada, absolutamente nada de protección a las mujeres. Hablan de reeducar a los jueces. Los jueces necesitan reeducación. ¿Va en serio esto? ¿Hemos llegado a Orwell ya? O sea, van a destinar nuestro dinero para reeducar a los jueces. A los jueces en estos momentos las consignas del Poder Judicial les están diciendo que cuando venga una denuncia por abuso a los niños de un padre o por acoso o abuso a la madre por parte de un padre, la tienen que dar por buena. ¿Eso respeta el artículo 14 de la Constitución española? ¿En serio? ¿En serio? Pues eso es contra lo que se está levantando Vox. Punto final. ¿Cómo de contra las mujeres? Eso es no defender a las mujeres. Es todo lo contrario. Es defender a las mujeres. El racismo. No hay ni un solo caso. Y por cierto, el otro día escuchábamos, bueno, aparte de que ellos están pactando con partidos anti-españoles como Bildu y como Esquerra, el otro día escuchábamos a gente de izquierdas con los que pacta el Partido Socialista, gritarle a Macarena Olona, vete de aquí, no eres de aquí. Vete de aquí, no eres de aquí. Pero eso no es racismo. Hijo mío, eso no es racismo. Vete de aquí, no eres de aquí. Entonces, ¿quién puede entrar? Ah, los que les voten a ustedes. Muy bien. Que atacan a la Constitución. Por amor de Dios, yo no sé cuántas veces, cuántas veces ha dicho Vox que respalda íntegramente la Constitución y dice, quiero cambiar el título octavo. Sí, a través de las reglas de la Constitución. ¿Cómo quiere volar la Constitución Esquerra? Cargándosela. La Constitución tiene unas reglas para poder alterarla, para poder cambiarla. Si vas por dentro, si vas dentro de la legalidad, si vas a través del sistema de modificación de la Constitución, no eres contrario a la Constitución. La propia Constitución recoge los mecanismos de modificación. Si los respetas, no eres contrario. Lo que estás haciendo es cambiarla, mejorarla, pero no te la estás cargando, no la estás volando como los amiguitos del Partido Socialista. Y, por cierto, es que él, Sánchez, está pactando con todos los que la están desafiando. O sea, esto es una locura. El documento no hay por dónde cogerlo. O sea, con ese documento envuelves un bocate de atún y lo único que haces es manchar el bocate de atún. O sea, lo digo literalmente. Es que incluso cuando dice que se ataca la Constitución...